Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades. Bueno, viene hoy un súper súper vídeo, primero porque traemos de nuevo una buena tanda de rebajas de 10 y 15 euros, así que muy atentas. ¿Cuál es el procedimiento? Lo explico cada vídeo, soy muy pesada, lo sé, pero os lo explico por si viene alguien nuevo. El procedimiento es que yo os voy a ir enseñando la prenda, en la web tenéis todas las fotos de la prenda puesta en mí, cuando os la he enseñado a su precio normal. Podéis hacer captura de pantalla y por whatsapp hacéis pedido que sería a través de bism o transferencia, ¿vale? Son los dos métodos de pago. ¿Qué queréis hacerlo con la web? Me lo ponéis por whatsapp y os explico cómo se hace. Vale, pero aparte de esa rebaja de 10 y 15 euros que traemos, os traemos un montón de novedades de colección de verano, pero a precios rebajados, a precios de rebaja, así que no se puede pedir más. Bueno, voy a empezar primero enseñando esta maravillísima de vestido y vamos a ir enseñando cositas y me voy a ir cambiando para enseñaros las novedades. Bueno, mirad qué vestidazos más chulísimos os traigo en un color arena súper bonito para el verano, que favorece un montón. Y mirad, viene con la maguita de la sisa, esta parte así como desflecadita y trae esta estrella súper súper chula, toda llena de estrada así plateadito. Como veis tiene un corte asimétrico, por detrás es más larguito, por delante es un poquito más corto y bueno, queda monísimo con nuestras cuñas, por cierto, que ya tenéis la pre-reserva disponible en la web para poder hacer vuestro pedido y en cuanto nos lleguen os salen a vuestro destino. Bueno, vestido. Vestido que viene talla única, mirad toda la talla que da, talla hasta XL o más, sin ningún problema, por abajo es mucho más amplio todavía. Color único arena, preciosísimo. Bueno, y os voy a empezar a enseñar cositas de súper rebaja, que viene una tanda maravillosa a 10 euros, por ejemplo, este pantalón punto seda, que os encantó, en tonos verdes, lo hemos puesto a 10 euros. También tenemos por aquí el jerseycito este de canales, que tiene la tirita que lo frunce, 10 euros también. También tenemos el top, este asimétrico, precioso, en el color petróleo, azul petróleo, sí, buenísimo, que además lleva muchísimo este corte de escote, 10 euros también. Por aquí esta maravilla de camiseta que tantísimo os gustó, nos queda por aquí una unidad, en celeste, con la manguita perforada, también a 10 euros. Con la misma moda de perforado tenemos este otro top, con la manguita perforada, preciosísimo, con esta parte engomada, que queda súper bonito para el verano, también en 10 euros. Y me cambio, os sigo enseñando novedades y también rebaja. Bueno, cómo se ha puesto de moda este tipo de cuellos, esta nueva colección. Además tiene un rollo súper bonito porque tiene así las dos tiritas, como veis, por detrás son rectitas, pero por aquí delante llevan como un nudito, buenísimo. Por aquí lleva toda esta parte elástica y luego cae, súper caidito, y encima mirad el estampado y el color tan bonito que tiene. Bueno, es una pasada de vestido. Lo tenemos en este tono turquesa y lo tenemos también con el fondo en beige. Vais a ver las fotos por aquí, tenéis las fotos en la web. Es un tejido súper fluido, como veis, con una caída espectacular. Viene talla única, da talla hasta 42 aproximadamente. Es elástico, pero lo ideal es que quede un poquito sueltito, así que da más o menos hasta 42. Y bueno, pues como veis, a mí me encanta. Ya os digo que es un cuello que está súper tendencia, que viene súper, súper fuerte. Así que aquí, como siempre, a la última. Bueno, y por aquí os traigo nuestro vestidazo Halter. La semana pasada os lo he enseñado, creo que por Instagram, al vídeo nos llevó. Porque nos había entrado en este color bugambilla precioso y en amarillo de nuevo. Pero ninguno de los dos llegaron vivos al vídeo. Se agotó, porque es que no me digáis que no tiene un colorazo impresionante. Este vestido además que te pones para ir un poquito más arreglada, con la puñita planita, con el bikini, para ir a cenar, para ir a comer, para el día a día. Lo tiene todo donde va, siente espectacular porque tiene un canalé que recoge súper, súper bien. Y como os digo, pues Halter, os dejaré el enlacito por aquí abajo para las despistadas que no lo conocíais antes. Pero como os digo, nos ha vuelto a entrar reposición en el color bugambilla y en este amarillo. Bueno, el amarillo para mí es mi preferido. Ya os lo enseñé el año pasado y este año creo que todavía no me lo he puesto. Pero el amarillo es que me encanta. Tiene un color que favorece muchísimo, que no transparenta nada porque es un tejido súper, súper bueno. Así que lo he dicho, me lo tengo que poner porque lo tengo que enseñar para que sepáis que por fin tenemos la reposición del bugambilla para todísima en la que me lo habéis pedido. Bueno, y mirad ahora la maravilla de novedad que os traigo ahora. Novedad rebajada, eso sí. Así, siempre rebajada. Preciosísimo vestido. ¿Qué pasa si unimos la tendencia del nido de abeja con el cuello Halter? Que sale este precioso vestido, que me encanta. Mirad, como os digo, lleva todo el cuello de nido de abeja hasta aquí con las dos tirantitas. La parte de atrás igual preciosa. Y luego lleva toda la parte de abajo amplia con los cortes así en horizontal que favorecen un montón. Como veis, tiene una caída espectacular el vestido. Viene talla única, da talla hasta aquí. Él es bien en un montonazo de colores que vais a ver por aquí y tendréis en la web. O por aquí o por la web, que luego a veces no me voy a poner por aquí la fotito. Y bueno, como veis, tiene un corte espectacular, unos colores preciosos y súper tendencia. Vamos a seguir enseñando cositas de rebaja. Nos hemos quedado en este top del perforado. Os enseño también esta camiseta preciosa en rosa fusia, 10 euros con los botoncitos. Por aquí asoma también este precioso top, no sé si os acordáis de él. Por aquí nos queda alguno de piquito con el cuellecito así como de crochet, o sea, con el volantito. El azulina, 10 euros también. Y por último, esta camisa que en este caso nos queda una talla M. La camisa blanca con el lunarito negro también 10 euros. Y ahora vamos a enseñar alguna cosita de 15 euros. Mirad qué vestido más bonito en bichí con la alafadita aquí en la manga y todo esto de nido de abeja. Este se queda 15 euros, precioso. Y este lencerito largo que tantísimo os gustó. Por aquí tenemos una unidad en celeste con la blondita por aquí, elástica además, que sienta súper bien y que se queda en 15 euros. Así que me cambio y os sigo enseñando cosas. Bueno, y mirad ahora el conjuntito tan buenísimo que os traigo. Bueno, he llevado un montón de tiempo buscando un monito así, fluidito, cómodo. De estos que igual te pones con una camiseta para ver ciudades y vacaciones, que te lo pones por una noche con una puña bonita. Para salir de estos súper, súper ponibles, un tejido como de lino. Lleva como las tirantitas así con un nudito para ajustarlo. Viene talla única, da talla hasta 42 aproximadamente y vienen un montón de colores. Yo os enseño el color beige, que es precioso. Y debajo llevo esta nueva camisa. Voy a bajarla así un poquitico para que se vea. Mirad qué camisa más mona, preciosa. Con este cuello así como de circulito, súper bonita. De pico, con la manguita de volantito. Y luego me llega aproximadamente por aquí. Es muy amplia, da talla hasta el QL. Y esta viene en un montón de colores también. De estas típicas camisas, pues eso. Que lo mismo te lo pones debajito del mono. Como ahora sí, te lo puedes poner así para que se vea un poquito la camisa. O con cualquier chorba, que era o faldita. Súper, súper ponible. La camisa da talla hasta el QL. Y el monito hasta talla 42. Bueno, y por aquí os enseño otra monedita que nos ha llegado. Bueno, este es de mis vestidos preferidos del vídeo de hoy. Primero porque tiene un corte que hace súper, súper bonita las figuras. Disimula un montón con las rayas así en horizontal. Y encima tiene un tejido súper, súper fresquito. De hecho, vestidos que te pones y más comodísimas. Pero además, realza un montón la figura. Pues eso, todo eso tiene este vestido. Mira, yo lo llevo en un color que es como un verde botella. Otra botella, precioso. Como veis, la línea, en lugar de ser una línea simple, tiene así como tres líneas juntitas. Precioso. Cuellecito redondo, la manguita así. Y como veis, lleva dos aperturitas laterales, pero justo en la medida perfecta para andar cómoda. Y que nos llegue al sitio para llevarlo cómodo. Viene en un motorazo de colores. Con el fondo, la rayita, o sea, el fondo claro con la raya negra. Muchas combinaciones que vais a ver por aquí abajito y en la web. Tiene un súper precio rebajado además, así que yo os digo que os tenéis que hacer con él porque es una uña. Bueno, y qué me decís de esta monadita de vestido. Este vestidito, os aviso que es como el de la semana pasada de la lazadita, que por cierto, ha vuelto en reposición. Se había agotado creo el gris, el negro, el azul, el morado. Todo lo tenéis repuesto ya en la web, que sé que muchas os habéis hecho con algunos colores y queréis completar más porque es un vestido comodísimo. Bueno, pues a este le pasa lo mismo. Tiene un tejido de un algodoncito súper, súper cómodo. Además tiene la tendencia a estar ahí, así con las líneas en horizontal del tirantito, tanto por detrás como por delante. Pero esta zona es así, como con un cortecito aquí, reforzadito. Y queda buenísimo para llevar así, con bikini de bajo, pero arregladita, con cuñita, planita, con bamba. Este vestido lo podemos llevar con todo, con una camiseta blanca debajo que también queda muy mono. Tiene de todo. Es súper, súper elástico, de un algodoncito súper bueno y elástico. Viene talla única de talla STYKL. Y además vienen un montonazo de colores que vais a ver por aquí para que elijáis el que más os gusta. Y como siempre, con súper precio. Bueno, y como es la maravilla de vestido que os traigo ahora, me pasa con el de rayitas de antes de mis favoritos de este vídeo. Porque hace un escote súper, súper bonito, pero recogidito a la vez. Así que podemos ir cómodísima, pero muy, muy favorecedor. Lleva esta parte del nido de abeja, las tirantitas. Y luego en el escote lleva esta lazadita del mismo tejido. Que como veis, según la anudemos, un poquito menos o un poquito más. Se abre un poquito más el escote y se recoge. Queda cortadito aquí abajito. Y luego, como veis, fluido precioso con el volante aquí abajito. Da talla STYKL sin problema. Vienen un montonazo de colores. Y ya os digo que es maravilloso. Es que no puede ser más bonito, no puede favorecer más. Lo tiene todo. Bueno, voy a enseñar más relajitas. Nos hemos quedado en el lencerito celeste. Por aquí os enseño este vestido de bichy precioso que se queda a 15 euros. Tiene enlacito aquí en la espalda. Precioso. Por aquí tenemos una blazer de botones en color camel. Esta blazer monísima. Forradita. Talla única. Que favorece con cualquier look un montón. 15 euros. Por aquí este kimono Animal Print precioso largo. 15 euros también. Bueno, una pasada. Esta relaja. Tenemos este vestidito precioso con la manguita de volante. Negro. No sé si os acordaréis de él. 15 euros también. ¿Qué más, qué más? Por aquí este kimono precioso que lo enseñé no hace mucho. Para creáis que estas rebajas son rebajas de cosas que hace dos semanas que os enseñé, que os traje de novedad. Pues kimono precioso largo que lleva la lazada a juego para cerrarlo si queremos llevarlo abierto. 15 euros. 15 euros. Súper, súper precioso. Y mirad este vestidito que os traigo en negro con esta parte así como si hiciera un fajín pero es todo seguidito. Con los botoncitos forraditos. El encajito en la manga. Precioso. 10 euros. Talla única también. Bueno, me voy a cambiar y os sigo enseñando cosas. Bueno, y por último y para cerrar el vídeo os traigo este maravilloso mono nuevo. Preciosísimo. De estos monos que te ponen y ya vas vestida. Porque ya con el corte que tiene el vestido. O sea, el mono ya no te hace falta nada más. Una puñita, una sandalia, planita, unas palas, lo que queramos porque esto va con todo. Vienen unos colores espectaculares además. Este colorcito que yo llevo es el color malva. Que me encanta porque es súper, súper diferente. Mirad, lleva la manguita así de volantito, cruzadito. O sea, cruzadito de pico. Todo abotonado con el botoncito de nácar. Lleva dos bolsitos a los lados. Súper favorecedores. Y luego lleva la cintura al corte pero por detrás la cintura es elástica. ¿Vale? Con lo que da esta talla 42 sin ningún problema. Como digo, vienen un montonazo de colores. Tiene el largo perfecto. Además el pantalón así tipo palazo. Que favorece un montón. Le metemos un cinturón como los que tenemos de nuevo con la nebilla cuadrada. Por ejemplo, el de colores. El que queramos y llevamos vestida. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo he sudado la gota gorda. Os lo aviso. Así que por favor, dadme mucho cariño. Que he pasado muchísima calor grabando el vídeo. Y he tenido que correr mucho para llegar a que lo tuvieseis hoy publicado. Así que nada, lo dicho. Las cuñas las tenéis en pre-venta de nuevo en la web para hacer pedidos. Y todas las novedades disponibles. Las rebajas, ya sabéis. Captura de la imagen cuando yo la enseño aquí. Me la mandáis por WhatsApp. Y lo tramitamos por Visum o Transparencia. Así que nada, lo dicho. Que os mando un besazo. Que nos vemos en el próximo vídeo. Que no os paséis mucho calor. Que se espera hoy y mañana por lo menos aquí. Bueno, aquí creo que en toda España estamos igual. Refugiados del calor. Y os mando un besazo. Adiós. Adiós. Adiós.